Chau Saliva, espalda en ruinas por la rutina depresiva Y tírenme de la cama Díganme que solo es un sueño Daría millones por ser ignorante muy pequeño Y ves, el tono blanco en mi test Marchando entre zombies, directo al estrés Los voy esquivando, perdido en mi ser Todo tranquilo, aquí todo al revés Esta noche me pega el reproche Machaca la mente avanzando en el coche Y hechos la mecha Con chelas mis compas, los cholos y chale Yo pensando en puro choros Ahí vamos avanzando Llevamos tanto tiempo esperando el cambio Chingándole machin para la revancha Echándole mierda a las empresas gabachas Que nos echan chochos, transgénicos, bizcochos Mochos santos con cartuchos en mano Muchachas con chichis falsas por fachas Qué malas rachas, parecemos cucarachas Qué malas fachas, exprésate a tus anchas Manda, todo a la chingada Apliquemos la jugada Todo se ha perdido y ya no queda nada No, ya no queda nada No, no, no Y ves el tono blanco y negro en mi test Marchando entre zombies, directo al estreno Los voy esquivando, perdido en mi ser Todo tranquilo, aquí todo al revés Chuuu, chuuu, chuuu Chuuu, chuuu Chuuu, 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 chuuu